Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lucas y en este video les voy a traer una información súper, súper importante y son los requisitos para emigrar a Europa. Así que atentos porque para todos los que van a emigrar y para los que ya están acá y tienen algún amigo, familiar, quien sea conocido que vaya a emigrar, esta información les va a ser de mucha ayuda. Como lo acabo de mencionar, en este video les voy a contar algunos de los requisitos fundamentales para poder viajar a Europa. Para requisitos de los cuales si no los cumplen, migraciones les puede negar la entrada a Europa y eso puede ser un gran problema porque probablemente tengan que volverse a su país. Otra cosa que también es muy importante que lo sepan desde un principio, es probable que algunos de estos requisitos no se los pidan, pero siempre tienen que tenerlos porque si no los tienen y se los piden, ¿y por qué les digo esto? Porque mucha gente, hay a veces que me comentan, pero yo viajé y a mí no me pidieron el pasaje de vuelta. Pero si se los llegaran a pedir y no lo tienen, les pueden negar la entrada. Así que si van a hacer un viaje tan importante como lo es emigrar a un país que está encima, completamente muy lejos, cumplan los requisitos y traten de viajar lo más tranquilo posible para que este proceso pueda ser aún menos difícil de lo que es. Como primer requisito y muy importante y claramente muy obvio, tienen que tener su pasaporte completamente válido. ¿Y a qué se refiere con esto? Que sea legible, que no esté muy dañado y que esté vigente. En algunos casos dice, depende del país, te exigen o que esté vigente por la duración de la estadía de turismo o que esté vigente por lo menos durante los próximos tres meses después de tu estadía de turismo. Así que tengan el pasaporte vigente, bueno, normalmente el que va a viajar saca el pasaporte exclusivamente para viajar, así que ya tiene una vigencia de por lo menos 10 años. Pero para el que no, trate de tenerlo con vigencia. Si está pronto a vencer, renuévenlo porque aún así si tiene para un año y están acá en Portugal, quizá el trámite burocrático sea un poco complicado para poder renovar su pasaporte. Así que el que lo pueda renovar antes de viajar o lo sacarlo de cero es un gran plus para poder estar más tranquilos y viajar con su pasaporte válido. Otro requisito y muy importante es tener un pasaje de vuelta o por lo menos de salida al espacio Schengen. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que saca pasaje o vuelo para afuera del espacio Schengen porque sale más barato, porque ya todos sabemos que el pasaje de vuelta para los que se quieren quedar se pierde. ¿Y qué pasa? Un vuelo a Latinoamérica desde Europa sale muy caro y es dinero perdido. Entonces mucha gente saca solamente salida del espacio Schengen que sale bastante más económico. ¿Qué pasa con eso? Que depende quién te toque en migraciones puedes llegar a levantar sospechas de que te querés quedar. O sea, imagínense la persona que está en migraciones y ve que vienen por ejemplo de Argentina pero tienen un pasaje para Marruecos. Suena medio extraño, ¿no? Entonces a veces con tal de estar tranquilos y poder pasar migraciones con la mayor tranquilidad posible a veces conviene sacar a su país de Latinoamérica y quizás perder ese dinero antes que estar pensando y haciéndose la cabeza a uno si en migraciones le van a hacer problemas porque tienen un pasaje a Marruecos, a otro país fuera del espacio Schengen. Así que quizás la tranquilidad vale más que el dinero que pierden en el pasaje de vuelta a Latinoamérica. Otro requisito que tienen que tener y es fundamental es un seguro de viaje. Migraciones te exige que tengas un seguro de viaje por la totalidad de los días que vas a estar de turista o si venís con visa de búsqueda de trabajo que es muy común hoy en día tiene que cubrir la totalidad de la visa o la totalidad de los días de turismo. ¿Cómo se calcula esto? Es entre el pasaje de venida a Europa con el pasaje de vuelta a Latinoamérica. No puede ser un día menos, no puede ser un día más, tiene que ser por la cantidad de días. Si cualquier cosa quieren otro día más adicional porque saben que se van a quedar y quieren estar cubiertos lo contratan aparte, pero el que le muestran a migraciones tiene que coincidir con los pasajes de ida con el pasaje de vuelta. Y como muchos ya saben, yo soy agencia de asegura tu viaje donde vendemos de los seguros más económicos que existen. Ya llevo más o menos unos 5 meses trabajando con ello, más de 300 seguros vendidos. Así que si aún no tienen un seguro de viaje, ya saben que me pueden contactar. En la descripción están los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, Instagram y TikTok. Así que me pueden contactar o simplemente me dejan un comentario que necesitan seguro de viaje y yo les doy el contacto para que se comuniquen conmigo y yo les brinde el seguro más económico posible. Y otra cosa, el seguro tiene que cubrir 30.000 euros como mínimo o el equivalente en dólares y también tiene que tener cobertura COVID. Así que no siempre se vayan por el más barato, sino váyanse por el que ustedes realmente necesitan y por el que no van a tener problemas para migraciones. De vuelta, es probable que en migraciones no le pidan el seguro, pero si para ahorrarse unos pesos o la moneda de su país y para ahorrarse un poco de dinero no lo sacan y se lo llegan a pedir, puede ser motivo de negación de entrada. Así que mejor hacerse la idea de que son los gastos que van a necesitar para poder viajar y para poder estar tranquilos. Otro requisito que les pueden llegar a pedir, como no, en mi caso no me lo pidieron, pero obviamente lo traje para poder estar más tranquilos y pasar migraciones. Es un momento bastante nervioso para todos, pero cuando tenés las cosas más resueltas podáis estar con más tranquilidad. Y es lo que habla del dinero, los medios de subsistencia. Se dice que tiene que ser 80 euros por día por cada persona mayor y 40 euros por cada menor entre 6 y 12 años. ¿Y por qué hablo? Se dice porque hay migraciones que te piden 80 por adulto, hay migraciones que te piden 75, hay migraciones que te piden 85, pero más o menos es 80. Claro está que el que puede traer un poco más sería mucho mejor. Y por menor son más o menos 40, los medios de subsistencia por día. Entonces, ya saben que si ustedes vienen 14, 15 días de turismo, es el dinero, pueden calcular el dinero, la cantidad de días por el monto de 80 euros y ahí pueden calcular cuánto dinero es lo que tienen que traer. Repito, el que puede traer más, muchísimo mejor. Así se queda con una tranquilidad más y puede pasar migraciones con la mayor tranquilidad posible y la menor cantidad de nervios. Otro requisito que es probable que le pidan y en mi caso me los pidieron y es una reserva de hotel. Por ejemplo, en mi caso que yo vine por 14 días de turista, reservé 3 días en Lisboa y 3 días en Porto. En ningún momento me preguntaron por qué no reservé por la totalidad de los 14 días, pero si me preguntaban yo ya tenía una respuesta que darle y era simplemente porque pasado esos 3 días aún no tenía decidido a qué lugar ir o quería ver si me quedaba más días en Lisboa o me quedaba más días en Porto o si iba para España o para Francia o por algún lado. Pero como yo ya sabía que me iba a quedar los primeros 3 días en Lisboa, los primeros 3 días en Porto, son las reservas que realicé. Y si van a realizar reservas, ya saben que tienen mi código de UNIPLACE para tener descuento y en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar mi link de afiliado de Booking. Si usan ese link me van a ayudar muchísimo, si usan el descuento de UNIPLACE van a tener descuento y también me van a ayudar muchísimo a mí a mejorar el canal. Ya saben que todos los ingresos que genero que realmente son muy pocos porque el canal aún no monetiza, cada cosa es para poder mejorar el canal, como por ejemplo la cámara con la que estoy grabando o como por ejemplo el micrófono que estoy usando. Así que si usan tanto mi código de UNIPLACE o el link de Booking que está en la descripción y en el primer comentario estarían apoyando muchísimo al canal. Volviendo al tema, alquilar reservas de hotel, recomiendo siempre tener todo impreso para no tener que mostrar el teléfono y si quieren pueden elegir reservas con cancelación, lo cual hacen que cuando pasan migraciones ya lo cancelan y no lo pagan si no quieren. Y bien, como último les quería comentar esto, que realmente no es un requisito, pero es probable que le pregunten como es probable que no y puede ser que les pidan un itinerario o les pregunten qué van a hacer. Entonces ustedes más o menos o en un papel o en su cabeza ármense una idea de lo que van a hacer por lo menos los primeros días o la primera semana que van a conocer este lugar, que van a ir acá, que van a ir allá. Es muy raro realmente que pregunten eso ya que no es un requisito, pero puede que lo pregunten. Cuando vean o notan o sientan que hay algo extraño es probable que les empiecen a hacer preguntas. Repito, no es algo normal, no se asusten, normalmente no lo hacen, pero si lo hacen y ustedes ya tienen un itinerario armado, es un plus para poder ustedes estar más tranquilos y en el caso de que les empiecen a preguntar de tener respuestas que darles, por lo cual hace que si les empiezan a preguntar ustedes ya tienen qué respuestas darles. Así que bueno, gente, espero que este video les haya servido. Es una información muy importante para todos los que van a viajar y repito, para los que ya están acá también es importante, así pueden ayudar a las personas que aún no viajaron. Así que bueno, gente, de vuelta, agradezcanme por la información y el tiempo que le dedico con un like, con un comentario, estar suscritos si no lo están y compartan en grupos, en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en todos lados, para que mucha gente se informe con estos videos que traigo con mucho esfuerzo para todos. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo. Saludos.